Centro de Liberación y Avivamiento ¿Qué ha recibido por la prédica? ¿Qué ha recibido por la prédica? ¿Qué ha recibido por la prédica? Ella está contentita, está contenta Por Facebook, ella lo está buscando en Facebook ¿Qué ha recibido por la prédica? Su hija me dice El año pasado, ella la operaron de un aneurisma cerebral ¿Pero yo vi algo en la cabeza? So her daughter is saying that last year She got an operation done for a cerebral aneurysm A raíz de eso, ella tenía constantes dolores de cabeza Y después tenía en la pierna, no podía caminar bien por artritis And so she also had the issue because of the aneurysm She suffered from a lot of strong headaches And because of, and also she had another condition Where the arthritis was setting into her joints And so she couldn't move properly Look at that woman Jesus Christ Your name is great Por el aneurysma, ella también quedó para hablar Tenía dificultad Por eso cuando ella, ella nos podía hablar muy bien Después de que ella la habían operado El aneurysma So after So after So because of the aneurysm that she suffered Her speech was impaired Because of the surgery that she went through Pero lo más sorprendente Es que ella usaba lentes Ella cuando subió al altar Me está preguntando por los lentes Y me dice que ella está viendo mejor Y usted no necesariamente lanzó palabras sobre la vista She's saying that she received healing And she feels like her joints She said that the pastor did not specifically pray for people's eyes But she said that she can see a lot better Ella tomó su biblia Y ella me estaba leyendo Porque ella no podía ver bien esta letra So she said that she went and she looked for her bible Because she said that she couldn't really read this kind of small print Pero ella está nueva, Dios mío Pero ella está nueva, Dios mío Pero ella está nueva, Dios mío Mire, va a coger su micrófono para ver aquí, dice ella No, pero esto es una cosa loca, señora Por la liberación Por liberación Oye, lo que le tocó le Ponte de pie, ponte de pie El hombre es grande Jesucristo Eres Señor Antes de salir para acá Ella, como yo le dije, tenía constantes dolores de cabeza Y su hija le dijo Que no se tomara la Tylenol Que cuando ella llegara, ella iba a ser san aquí So she, when she was coming on When she was on her way here Before they left her home She was experiencing a headache And her daughter said Just hold off on the Tylenol Because I know that the power of God Is going to heal you today Entonces se fue el dolor de cabeza Se fue el dolor de la pierna Se le arregló la vista Y Dios le entregó su sanidad ¡Vamos! Her headache went away The pain The joint pain that she had went away Her leg is fine now And even her eye is a lot better Bendiciones Te habla el Pastor Giovanni De Centro Mundial de Liberación y Avivamiento Para invitarte a nuestro canal En YouTube Dale al link Para que esté actualizado boo El Value To ver A One B Gracias.